Les voy a contar un poquito el video La pesca es una micropesca, se llama Para divertirse un rato en la tarde en familia Para venir con los chicos La verdad, para atratenernos un rato Tomar unos mates Estamos acá en la escollera azul Y otra cosa que se me ocurría también Decía, cuando hay viento del este o sudeste El único lugar que queda Mar de Plata O uno de los pocos lugares es la sur Estamos al reparo del viento Bueno, así que también es una de las ideas de decir Uy, el viento está fuerte, está viento del este, del sudeste Bueno, ¿a dónde voy? Bueno, venimos a la sur Y una de las pesquitas que se pueden hacer Para divertirse un rato Porque no es una pesca ni para comer Ni para sacar grandes pescados Para divertirse Pasas un rato excelente Y repito Tenés a tu hijo que querés enseñarle a pescar O querés traerlo a pescar Podés venir y le enseñás a pescar La pesca es simple Una cañita finita La misma que usamos para el pejerrey Podemos usar La línea es también la misma del pejerrey Pero vamos a usar la línea de pejerrey de fondo Un plomito de 40-50 gramos Dos anzuelos Tres anzuelos Si querés pon una bollita elevadora al principio de la línea Y unos lances de 30 metros, 40 metros, 50 metros Como el viento está de espalda Cuando tenemos viento de leste No se nos complica mucho para tirar Para pasar un lindo momento Y tomar un momento Lo que tienen que tener en cuenta Si traen a los chicos Es que Los tienen que tener Bastante quietos Porque Está medio complicado para La tarima está alta De donde está el agua Así que Hay que tener Las precauciones necesarias Bueno, los dejo con el video Se puso a jugar Néstor Con una liñita Y ya viene clavando La segunda que saca Unas roncadoras bebé Chiquitita, chiquitita Muy pequeña Estás Néstor jugando Bueno, vamos a jugar Voy a cambiar la modalidad Yo estaba tirando con una cucharita Pero Creo que Voy a cambiar la modalidad Yo estaba tirando con una cucharita Y ya está Gracias por ver el video. 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 Gracias. Tiene otro chiquitito, vamos a ver. Gracias. 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 Ya les mostré. Está nubladito, lentoso, fresco. Pero nos divertimos algún rato. Gracias. 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 Gracias.